Por favor, el pueblo dominicano. Me da mucha pena que mi hijo se me vaya. Este medio de comunicación se hizo eco de la forma en que desesperado pedía ayuda el sargento de la policía, Jorge Aquino, de 32 años, para poder someter a un trasplante de hígado a su hijo de dos años. Pero al parecer la mano amiga nunca llegó. Y es que según familiares y amigos, este se quitó la vida de un disparo por la desesperación de no conseguir el dinero para los medicamentos. Acorralado toma la decisión de cambiar su vida por la vida de su hijo, porque de esa manera él va a poder conseguir dinero. Y él inocentemente, él se iba a pandeo y sigue por el niño. Le pidió ayuda a todos los lados y no hicieron nada. Y yo creo que el jefe de la policía debe tomar asunto en eso. Por otro lado, familias de la víctima explican que la expareja y la madre del niño lo presionaban por la enfermedad del menor. Que ella lo tenía cansado y que se iba a dar un tiro por Heidi. Él se suicidó porque la mamá del niño lo agobiaba, lo tenía, lo desesperó. Sumidos en el dolor, familiares y amigos del policía se quejaron que no apareciera una institución que ayudara a Aquino, con lo que según ellos se abrió.